Todos los españoles pueden tener claro que no estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa. El Partido Popular a nivel nacional y en cada comunidad cumplirá siempre la ley, asumirá siempre responsabilidades como partido de Estado y partido de Gobierno y será siempre solidario con todo lo que pase en cualquier punto de nuestra nación. Nuestro partido tiene principios y como personas no vamos a renunciar a ellos. Y por supuesto el Partido Popular tiene la madurez y la fortaleza necesaria para no actuar jamás bajo ningún chantaje de nadie, ni del Gobierno, ni de ningún partido político. Hay a Vox y su disparatado movimiento que impone a sus cargos en cinco comunidades autónomas. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Pero a nosotros eso no nos va a hacer desviar ni un milímetro la atención. Tal y como han manifestado, insisto, los presidentes autonómicos esta mañana, vamos a seguir adelante con todo.